La tercera película del tercer ciclo de cine y derechos humanos al aire libre que organizamos la Universidad Internacional de la Universidad de Valladolid el Observatorio de los Derechos Humanos y el Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Facultad de Filosofía y Letras, efectivamente, que nos facilita a todos los medios y sin cuya participación no podríamos hacer esto. Nos agradecemos la presencia en esta tercera noche calurosa de julio y hoy la película que vamos a proyectar no es un documental, es una película de ficción aunque no es una película bélica, posiblemente algo en la Segunda Guerra Mundial y en todas las guerras muchos hechos similares a los que se narran en la película. Se titula El puente, Die Brücke, está dirigida por Bernard Wicke en el año 1959 está basada en una novela pinturada de la misma manera de un autor alemán y la película estuvo nominada al Oscar en el año 59, en el 60, recibió el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa y recibió también la espiga de plata en el Festival Internacional de Cine de Valladolid, las primeras espigas que se concedieron en el año 1960 en aquel año la espiga de oro la ganaron los 400 guantes, el plazo tripo y la espiga de plata esa película que también ganó el premio al mejor guión y la mención esencial con los valores humanos. No voy a dejar mucho de la película porque la vamos a ver ahora mismo, es dura hora y media y estamos, aunque se había anunciado en versión original con subtítulos en castellano lo que estábamos valorando es poner la versión doblada, es el doblaje del año 60 y nos parece que tiene su curiosidad también porque hay algunas escenas que estarán subtituladas porque fueron cortadas por la censura. Entonces bueno, viendo el drama que supone esa película sin sentido de la guerra, ver qué escenas se cortaron, pues a mí me ha resultado bastante ridículo, ¿no? también ver qué escenas consideró el censor en aquella época que podían herir la sensibilidad de los españoles y de las españolas. Bueno, la trama transcurre el último día de la Segunda Guerra Mundial, está contada por un director alemán el guión es de un autor alemán y lo que cuenta es, bueno, la llamada fila de unos chavales de 16 años que se incorporan y que llegan al último día de la guerra cuando el ejército alemán ya se está retirando y ellos obedientes se encomiendan feacientemente a la misión que les han encomendado. A mí me recordaba mucho viendo la película el horror de los niños y las niñas terriblemente siguen siendo utilizados en las guerras y son los soldados más obedientes y muchas veces también los más buenos. Entonces, aquí podemos ver un poco como los adultos, las personas adultas en esta película ya van siendo capaces de relativizar y de entender que la obediencia ciega no lleva a nada y que la guerra como método de resolver conflictos, pues tampoco es la solución. Sin embargo, los chavales, bueno, pues obedecen las órdenes que les mandan ciegamente. Sin más, damos paso a la película.